Buenos días, buenas noches, buenas tardes, mis covidianos favoritos. Espero que estén bien, espero que esta semana haya sido una semana productiva, de satisfacción para todos ustedes. Nada que va, como va a ser una semana buena de satisfacciones, que terremoto en países vecinos, que posible alerta de tsunamis, que cada día hay más casos de coronavirus. Pero, ¿qué? ¿Qué se le ha de hacer? Hay que disfrutar la vida, hay que gozarla, que siga la vida, que siga la fiesta, dijo Marc Anthony. ¿Por qué no hacerle caso a un hombre que pudo estar con Jennifer López? ¿Por qué estoy ya con los audífonos? Y es que de verdad, hoy tengo unas ganas, unas ganas tan grandes de mostrarles el contenido que encontré. Así que dije, no puedo esperar, prepararme ya, quiero mostrárselos. Ustedes saben, internet es tierra de nadie. Y eso le da la libertad para que muchas personas puedan subir buen contenido. Y luego están los otros tipos de personas, de las cuales vamos a hablar hoy. Hace ya, tal vez unas tres semanas, estaba por mi Twitter, y de repente me encontré con un video, en este caso era un TikTok. La verdad es que no me he querido meter todavía a este mundo de TikTok, pues porque siento que no, siento que hay mucho contenido que podemos encontrar en otros lados todavía. Y siento que estoy muy joven como para venir y deteriorarme la vida. Sucede que me encontré con un video de un par de personas conocidas como los hermanos Pancardo. Quizá alguno de ustedes los conozca. Para los que no, pues no saben de lo que se han salvado. Ya saben ustedes que las primeras veces siempre son... Malas. Este par de personajes, los hermanos Pancardo, son dos personas, en este caso de género masculino, que se han hecho famosos en México, y creo que ya en una buena parte de Latinoamérica, porque se dedican a dar discursos motivacionales, consejos, y de una especie como de corrección personal. Pero no se crean, no se crean que son ese mismo tipo de videos, que hay una imagen de dos personas en blanco y negro, y dicen cosas como, lo mejor que me ha pasado es haberte conocido. No, 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 estoy hablando de otro tipo de motivación, de otro tipo de respuestas a la vida, que de verdad... Vamos a empezar con uno de los videos, creo que más trending de estos caballeros. Chicas, chicas, cuidado, por favor, cuidado. No es lo mismo subir a tus redes sociales una foto en traje de baño, que una foto en ropa interior. La verdad que sí, mira. ¿Qué es lo que piensan los hombres? Te lo voy a decir, te lo voy a traducir. Un hombre vemos una foto de una mujer en traje de baño, y dices, ah, qué guapa, qué atractiva, está en Acapulco, está en no sé qué, sí, te ven. Pero no es lo mismo que un hombre veamos que una mujer sube fotos constantemente en ropa interior. La ropa interior es eso, interior. Ten cuidado, puedes verte bastante mal, quedar muy mal con los chicos que a ti te gustaban, quedar muy mal con tu familia. Por favor, ten mucho cuidado, porque el hombre lo que piensa, esta chica, es fácil. Y por eso luego no te toman en serio. Cuando me topé con este video, surgieron dos cosas en mi mente. No sabía si eran algún tipo de esos emprendedores, coaches personales, o simplemente personas que se estaban tomando esto como una broma. Yo creí que, de hecho, era una broma. Ten cuidado, puedes verte bastante mal, quedar muy mal con los chicos que a ti te gustaban. ¿Han escuchado ustedes ese dicho de quién te pidió tu opinión? Quedar muy mal con tu familia. Por favor, ten mucho cuidado, porque el hombre lo que piensa, esta chica, es fácil. Bueno, la verdad, mi amigo, yo, de hecho, cuál sea la diferencia entre subir una foto en traje de baño y otra en ropa interior, como mujer, yo, pues, no sé nada. Pero, vaya, tampoco creo que sea conveniente que vengas y des tu opinión. El hombre lo que piensa, esta chica, es fácil. Y por eso luego no te toman en serio. Y lo mejor de todo esto, ustedes ya sabrán siempre, no es necesariamente el video, sino los comentarios. Así que les voy a dejar un poco para que prueben de todos los comentarios. Y les voy a dejar el link, por si ustedes lo quieren ver también. Si sueñas mucho con una persona, ¿significa qué? Si sueñas mucho a una persona, ¿significa qué? Que es muy probable que esa persona esté pensando mucho en ti o te extrañe demasiado. Y que por ley de atracción, esa emoción haga que llegue a tus sueños. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan. Es más, yo no sé qué es lo que ustedes sueñan. Pero ojalá pudieran ver tremenda y harta bolsa de estupideces las que sueño yo. Elmo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué no tienes mascarilla? Te voy a matar, güey. ¿Ya, güey? Maldita toro, tí. Maldita toro, tí. Maldita toro, tí. Maldita toro, tí. Por favor, levanten la mano a todas las mujeres que me están viendo que les gustan los hombres casados. Si te gustan los hombres casados, ¿significa qué? Significa que te gusta la emoción, te gustan los secretos, te gusta lo oculto. Deben tener una atracción sexual muy poderosa que hace que les valga madres todo. Sin embargo, a pesar de esas emociones tan fuertes, al final eso te va a traer un montón de problemas. Iba a decir un chingo. Si tu pareja te jala el cabello, ¿significa qué? Si tu pareja te jala el cabello al hacerlo, ¿significa qué? Es como que un tipo de dominación pero bonita. A muchísimas mujeres les gusta que les jalen el cabello cuando lo están haciendo, que lo jalen, pero no tan fuerte y que le digan, ¿eh? Así, así, un poquito más, un poquito más. Que lo jalen, pero no tan fuerte y que le digan, ¿eh? Gracias, gracias, porque pues no, quizá uno no puede medirse a veces. ¿Eh? Así, así, un poquito más, un poquito más. ¿Les gusta? ¿Qué podemos hacer? No tiene nada de malo, güey. ¡Ay, Dios santo, Jesús bendito! De verdad, no tienen idea, mujeres, cómo me gustaría, en serio, que si están viendo este video, pudieran confirmar en un comentario qué piensan de lo que dicen estos hombres. Si algo estoy de acuerdo es que en el ámbito sexual, pues cada quien decide qué es lo que le gusta. ¿Qué? Que el misionero, un poco más tranquilo, sí, suave, despacio, y hay gente que sí es un poquito más masoquista y otra un poco sádica, que les gusta que los tomen del cuello y que los jalen. Güey, si a mí vienen estos sujetos y me dicen es que el truco es que le jales el pelo, es más, si ni siquiera le pregunto si está bien para ella que lo haga, pues va a terminar siendo la cosa más absurda y más incómoda del mundo. Y lo peor de todo es que vas a perder la cochada, amigo. Existen dos caminos en la vida, el camino de las flores, el camino de los pastos verdes, de los árboles frondosos. Y por supuesto, yo no sé si ustedes notan, el detrás escondido como que está cagando, no sé. Y regresar ahí al lugar donde eres víctima y decir es que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Pues por pendejo, güey, pues por todo lo que uno sufre es porque lo sufre por pendejo. Porque lo que importa en este mundo solo son las decisiones. Si tomo una decisión pendeja, entonces no me voy a estar quejando después de que tenga un resultado pendejo el cual me hace sufrir. Porque decir adiós no es algo malo. Separa la palabra adiós. Es mandar a alguien con Dios. Perdón por la interrupción, pero es que tenía que hacer énfasis en esta pendejada. De cada persona, de cada lugar y de cada cosa. Piensa. Bien, y hasta aquí dejo este segmento de videítos porque creo que ya tuvimos suficiente. Suficiente de los hermanos Pancardo. Yo creo que mi vida ha cambiado. De verdad, que mi vida ha cambiado. Creo que soy una persona nueva. Así que espero que les haya gustado el video. Ya saben, me ayudan dándole like, compartiendo el video, suscribiéndose también si no están suscritos al canal. De verdad, para mí, un placer poder compartir con ustedes cada semana. Los amo, los quiero, los adoro y nos estamos viendo la próxima semana. Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga, Guatemala. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.